Hola hola chicas, bienvenidas a MagdaTips ¿Quiénes son las influencers mexicanas y extranjeras más famosas del mundo de la moda en Instagram? ¿Quiénes son las influencers mexicanas y extranjeras más famosas del mundo de la moda en Instagram? Xenia Tishomi, número de seguidores en Instagram 1.800.000 La popular influencer Xenia inició en el mundo del modelaje a la temprana edad de los 12 años Y desde entonces no ha parado de cosechar triunfos Actualmente es modelo, actriz, la influencer y emprendedora Ha sido el rostro oficial de importantes marcas de moda En el 2016 fue escogida por la lista X-Men Como una de las 99 mujeres más influyentes del mundo Son of Style Número de seguidores en Instagram 362.000 La influencer y bloguera Amy Song comenzó a crear contenido digital en el año 2008 Inicialmente su temática se centraba en el diseño de interiores Pero al no ver importantes resultados decidió enfocarse en su otra pasión que es la moda Mariana Bonilla Número de seguidores en Instagram 983.000 Mariana Bonilla encabeza este listado con un número de seguidores que supera ampliamente los 900.000 Esta joven es empresaria y deportista Su contenido está enfocado en el mundo del fitness Andy Torres Andy Torres es una famosa presentadora fashionista influencer de nacionalidad mexicana Pero actualmente vive en Alemania Se dedica a promocionar su negocio digital de accesorios con su socia Carolina Ekman Su contenido está centrado en mostrar su glamuroso estilo de vida en idiomas español e inglés Por último Gaby Gómez Número de seguidores en Instagram 480.000 Gaby Gómez es la influencer que está detrás de la famosa cuenta arroba moda capital En donde se dedica a promocionar contenido relacionado con el buen vestido De una forma económica y casual Su carisma y sinceridad con sus seguidores la ha llevado a gozar de un gran engagement Bueno chicas gracias por visitar mi canal por suscribirse y compartir Dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada video Y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos videos Las quiero Bye bye Chau! 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 Gracias por ver el video.